Hola a todos, buenos días, hoy continúo la marcha desde Brindisi y el barco hasta Igumenitza para luego subir por Butrintos, Amil, Bloré, Sarandé y bueno, Tirana ya habían predicho que habría tormentas y me las comí con patatas suerte que estaba en el barco y aquí se montó un pequeño sarao con gente, con gaitas, no, no sé cómo se llaman la flota esa rara que usan por allá abajo y estuvieron 4 o 5 horas después he salido de Igumenitza, así voy a buscar la frontera que hay cerca de Conispol que es el primer pueblo que hay rondando esta carretera Albano, esta ya es la frontera con Albania va a ser un mero trámite, pasaporte, documentación del vehículo porque tienen un control bastante fuerte por el tema de vehículos robados y ya he pasado al otro lado, bichejo ahí con la bandera esta montaña la vi desde el ferry porque el ferry se va a buscar las costas de Albania y luego las bordea para entrar por el canal de Corfu me voy a ir a buscar Butrinto, que es una colonia griega y este es un viaje, yo pensaba que me iban a atracar aquí ya y también las ovejitas, pues no, no me querían atracar, iba más perdido que yo se metió con un buen coche en una carretera que estaba hecha caldo a tramos este es el desvío que lleva Butrinto y aquí en teoría es donde empieza la mala carretera se puede dar la vuelta por Samil, pero por aquí lo interesante que tiene es que entras un castillo veneciano y además atraviesas el canal que hay este es el castillo veneciano y en la montaña hasta que se ve al fondo está en la... bueno, el castillo de Butrinto Butrín, Butrinto o butano, si queréis lo bueno de esto es solamente por atravesar el canal con el trasto que vi que es una barcaza, pero vamos, aquí si lo pillan los de la ITV le meten 400 cadenas perpetuas porque el trasto este es efectivo que es lo que tienen los países que están desarrollándose y que pueden tirar adelante con cualquier cosa que tengan a mano antes de que venga la... la maldita burocracia y empieza a pedir papeles y papeles y papeles y no es que no sea peligroso el bicho porque justo donde tengo aparcada la moto pasa el cable de arrastre del... del cacharro, pero en fin, está tan tenso que parece imposible que por ahí puedas meter un... un pie y pillártelo eso sí, como lo pilles la tienes clara justo llegando a la otra orilla el freno es por colisión, o sea que... sueltan el empujo un rato antes, la inercia la hace llegar a la otra orilla pero que el freno no... no se entretiene mucho aprovecha el impulso que da para salir con la moto tenía mis dudas sobre visitar la... las ruinas de Butrinto porque no sabía si... cómo estaba la seguridad pero bueno, tienen... bastante vigilantes en el parking y hay mucha gente que deja las motos yo como voy con alforjas, pues bueno, me preocupa más pero en principio no... no hay ningún problema estos son las ruinas, esta ciudad fue... colonia griega, luego fue romana, bizantina y finalmente veneciana y las vistas desde el castillo, pues... están bastante bien hay que tener en cuenta... estos son... o son los baños públicos o es que aquí había una guitarra que podía utilizar cualquier persona eso lo dejo a vuestra disposición esto era un templo continúa hacia el norte lo que tenemos si... cerca en la costa es la isla de Corfu que es bastante grande y protege directamente del mar a toda esta zona esto ya es a mil, si no me equivoco y bueno, las construcciones pues no me parecen... nada raro me recuerda más bien a lo que había aquí hace... el año 70 y 80 continúo hacia el norte porque después de pasar el... esto es Sarandé y voy ahora hacia Loré y para eso tengo que atravesar el parque nacional de Yogara donde está el monte Zika o Chica, no sé cómo se llama que es bastante alto, la verdad es que ahí fue muy... muy chulo pasar ese puerto hay bastantes más, eh las carreteras... no sé, me han parecido bastante bien ahora como te salgas de las principales la lías la lías, mejor ten una trail porque si no, no te escapas y luego aquí pues bueno como Grecia Italia, Grecia Croacia todos los países de esta zona del Mediterráneo conducen como les da la gana las continuas son... son de... de coña, vamos se paran a hablar no ponen intermitente pero bueno, en fin te pasas aquí un par de días conduciendo y te sientes en la gloria porque te permite hacer lo que te da la gana básicamente porque todo Dios lo hace y la policía te ven y les da igual supongo que están para cosas más graves las playas y el mar pues bien azul, muy bonito todo y un montón de turismo cuando te acercas ya a los pueblos el tráfico se complica no es este el caso, pero bueno ya estaba el sheriff del pueblo continúo al fondo ya se ven algún zig zag que... sí, sí, apunta, apunta que... que ya llegas ya estoy, montaña arriba este es el monte Chica o Zica o como queráis llamarlo si hacéis un curso de albanés seguro que lo sacáis y... ya bajando de esto me di cuenta que tenía un problema con la... con la suspensión delantera uno de los amortiguadores tenía... Vichejo tiene barras invertidas con lo cual si hay algún problema en el retén es pérdida de aceite seguro y se me estaba yendo todo fuera del amortiguador el problema está que claro tengo ahí el freno de disco y tengo la rueda delantera que si se pilla si pilla aceite me... me puedo ir al suelo así que desde este momento decido que tras una parada en Durres para ver si encontraba algún taller decido que la mejor opción es Tirana por si está el importador de Suzuki por el tema de recambios a ver si consigo un taller pero fue cosa imposible no... no vi nada en un par de talleres no... no sabían debe haber mecánicos muy buenos pero para... para reparar un motor de hace 40 años y la otra es el tema de... de piezas así que decidí en un momento había pensado en coger un ferry y plantarme en Ancona en Italia pero lo que hice fue mandar un correo electrónico a un concesionario de la zona del Véneto y aún estoy esperando respuesta por cierto y la idea era que en dos o tres días llegara allí con... con el tiempo de que tuvieran el material y pudieran hacer la reparación pero... como digo ni contestaron así que... no me quedó otra que volver poco a poco y... controlando de no putear demasiado el amortiguador cosa imposible porque... va a trabajar sí o sí estoy entrando ya en tirana tuve que esperar toma vaca aquí no se ha gastado un duro en cortacios ni en gasolina ya tienen la vaca haciendo el trabajo total al día siguiente a las 9 en la Suzuki para que me digan que no reparan motos ni que tienen recambios ni nada mañana más